hola chicas bienvenidas a mi canal el día de hoy voy rumbo al salón de belleza tengo cita hoy voy por un tratamiento de queratina después de lavarme el cabello y hoy está aplicándome en la crema del tratamiento con el producto de mi pelo tengo que esperar 20 minutos qué bonito pero bueno todo sea por la belleza y aquí ya pasó a cortarlo llegando en el último retoque y para miren qué hermoso me quedo hermoso me encantó la verdad que sí quedó bien suavecito bien brillosito hermoso qué les parece queratina quedé bien contenta me quedó hermoso me gusta qué hermoso me encantó